Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. En el nombre de Allah el misericordioso, el compasivo, la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Estimados hermanos y respetadas hermanas, As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, desde la mezquita Sheikh Ibrahim al-Ibrahim en Caracas, les doy la bienvenida a este mensaje nuestro semanal, hoy bajo el título La injusticia, un valor inmoral, la injusticia, un valor inmoral, mejor dicho es el valor más inmoral que puede adoptar una persona. Estimados hermanos y hermanas, como sabemos, nuestro profeta la paz sea con él tenía todo el interés y toda la preocupación también por enseñarnos todo lo bueno que nos beneficia y advertirnos de todo lo malo. Él no dejó algo bueno que no nos los haya enseñado o indicado, ni ha dejado algo malo que nos perjudica o nos hace daño que no los ha advertido. Y eso lo vemos claramente en sus enseñanzas, en el caso de esto, dice el profeta la paz sea con él en el dicho profético, recopilado por el imán muslim y narrado por el compañero Jabir, radiallahu anhu, que Allah suhanahu wa ta'ala esté complacido con él, dijo, dijo el mensajero, la paz esté con él, teman ser injustos, teman ser injustos, la injusticia es oscuridad y tinieblas el día del juicio. Teman ser injusto, teman ser injustos, una advertencia muy directa, con pocas palabras, pero muy fuerte. Entonces debemos tener temor a ese comportamiento cuando uno se comporta injustamente. ¿Qué es la injusticia? Solo que queremos, la injusticia es colocar algo en el lugar donde no corresponde. Todo lo que se coloca donde no se corresponde es algo injusto. Y por eso el acto de injusticia más enorme es asociar con Allah suhanahu wa ta'ala. Tomar un socio, tomar algo a alguien como un dios y dedicarle actos de adoración es el acto de injusticia más enorme, más grande. Basta que, eso no lo digo así, escuchemos las palabras en el Corán. Y cuando Luqman le dijo a su hijo, aconsejándole, hijo mío, no asocies nada ni nadie con Allah. No vayas a dedicar actos de adoración que son exclusivos y derecho merecido de Allah, única y exclusivamente, no lo dediques a otro. ¿Por qué? Porque hacerlo es una enorme injusticia. Estás colocando a esta deidad que estás adorando en el lugar de Allah suhanahu wa ta'ala, que es el verdadero Dios, el verdadero adorado, quien merece, únicamente quien merece por derecho y por verdad ser adorado. Y entonces, también, porque muchas personas creen, yo quiero ampliar y aclarar de forma muy importante el comportamiento injusto, para que todos nosotros veamos y tratemos de aprenderlo. Porque muchas personas creen que, bueno, fulano, yo le compré, me engañó con la venta, el kilo me lo vendió 900 gramos, eso es algo injusto, indudablemente. Y eso es algo injusto, y eso está incluido en la injusticia. Sin embargo, no se limita la injusticia ahí. El concepto de justicia que queremos hoy aclarar. La injusticia es la deficiencia, toda deficiencia es injusticia, es algo injusto. Y la deficiencia se expresa en dos maneras. Primero, cuando uno toma, se atreve, eso se llama, se toma el atrevimiento de hacer lo que no debe hacer. Algo que Dios, alabado sea, Allah, te prohibió hacerlo y tú te atreves a hacerlo. Entonces, hiciste un acto deficiente, fuiste deficiente, y eso fue un algo injusto, fue un acto injusto de tu parte. Eso se expresa cuando la persona comete los actos prohibidos. Por otro lado, también, cuando la persona se abstiene de hacer lo que debe hacer, los deberes, los actos obligatorios. Cuando tú dejas de y abandonas realizar o practicar un acto obligatorio que Allah, subhanahu wa ta'ala, lo consideró para ti obligatorio y tú dejas de hacerlo, como la oración. Entonces, yo flaqueé y me volví flojo. Porque nosotros, como creyentes, cuando dejamos de hacer algo obligatorio, lo dejamos por flojera, o a veces por olvido. Y esa es una deficiencia que nosotros necesitamos resolver. Un musulmán creyente necesita ser fuerte y necesita ser eficiente. Dejar toda deficiencia. Porque toda esa deficiencia es injusticia. Ya sea atreviéndose, tomando el atrevimiento de hacer lo que no debe hacer, tomar licor. Es algo prohibido. No debes hacerlo. Entonces, has sido deficiente. Y no, no debo ser deficiente. Yo debo ser eficiente en mi relación. Entonces, la injusticia también, estimados hermanos, tiene, como hemos visto el profeta, la paz sea con él, nos dijo, teman la justicia. Uno tiene que tener un temor fuerte de cometer injusticias. ¿Por qué? Porque la injusticia que va a resultar el día del juicio final, ese día más importante, en donde tendrás el resultado más importante, que definirá el destino de una vida eterna para ti. Y entonces, en donde uno necesita hasta la más mínima luz y los injustos tendrán pura tinieblas y pura oscuridad. Es lo que no queremos tener. Mientras que, cuando soy eficiente y cumplo justamente, entonces voy a tener una luz. Allah me concederá una luz. Y esa luz me la concederá desde ahora. Me iluminará mi corazón y mi vida para yo tomar las mejores decisiones, para yo hacer las mejores obras. Y me dará la fuerza para yo cumplir de forma eficiente mejor. Y por eso rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de los justos, eficientes, aquellos siervos que cumplen y que él ama. Y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que ilumine nuestra vida, nuestros corazones, acepte nuestras obras y nos multiplique la recompensa. Que nos enseñe lo que nos beneficie, que nos beneficie con lo que nos está enseñando. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.